Música 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 Con la mano en el pecho y con el culo para arriba Con la mano en el pecho y con el culo para arriba Con la mano en el pecho y con el culo para arriba Este cuento aquí no ha terminado Por esa edad mira yo te he robado Yo hice lío que hasta acá ya he quedado Y hice chorizo de mí te he enamorado Lo malo fue que tú lo besé El lío grande fue que tú lo besé Estaba bueno pero yo lo besé Y era un hombre pero tú lo besé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desesperado, también involucrado Con un señor y yo le he preguntado Oiga, me don, aquí me riso Me dijo no, aquí me chicho Me involucrado, también enamorado Al mismo don y yo le he preguntado Oiga, señor, usted es su papá Me dijo no, yo soy su mamá Pues su papá, quiero su mamá Pues su mamá, quiero su papá Y yo vuelto a buscarlo a riso Me teniendo en cuenta que le llaman chichorizo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay De ye de que, me lo besó De Alcacatra, me lo besó Chatero, me lo besó Y Albertico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, se te verá como aburrías Vamos a saber Qué jurda, me lo besó No, 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 no. ¡Gracias! 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 Estoy esperando mi camión en la terminal del aire Oh! ¡Gracias! 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 No he podido posolar y así que mi novio ya me dejó No he podido posolar y así que mi novio ya me dejó Lo mejor suenan las caquetas ni las casas ni el alivio Cámarla dijo como una reina le dijo con lo mejor Le di todo mi dinero le dio todo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!